Melissa Klug se mandó con todo contra Jefferson Farfán, pues mediante llamada me hablaron de la terapia y prohibición de actos violentos. ¿Cómo reaccionó la foquita? La chalaca Melissa Klug continúa en boca de todos tras denunciar a Jefferson Farfán por violencia psicológica contra su menor hijo, fruto de su exrelación amorosa. Si bien, el exfutbolista se defendió y mostró las conversaciones que tuvo con su engreído y reveló la comunicación entre ambos, también deberá cumplir con ciertas medidas establecidas por la Fiscalía. Tras este nuevo enfrentamiento legal, la blanca de Chucuito no pudo evitar ser abordada por la prensa. Comentó sobre la presunta mala crianza del espelotero con su menor, esto luego de conocerse el fallo a su favor, pues el exdeportista tendrá que cumplir con ciertas actividades con su hijo y no involucrarlo más en una situación de violencia. ¿Qué dijo Melissa Klug sobre las medidas en contra de Jefferson Farfán tras denuncia? Prohibir a Jefferson Agustín Farfán Guadalupe realizar actos de violencia psicológica, de forma directa o indirecta y barra diagonal o cualquier medio, en agravio del adolescente, ordenar la evaluación seguida de una terapia psicológica, para que pueda recibir pautas de crianza y así fortalecer los lazos filiales con sus menores, fueron algunas de las medidas que ahora debe cumplir el ex de yaera Plasencia. Ante esta nueva decisión en beneficio a sus menores hijos, la empresaria se mandó con una llamativa respuesta, que no pasó desapercibida, esto tras la defensa de Farfán, quien negó haber rechazado a su hijo cuando lo visitó en su hogar. «Vuélvele a preguntar, pregúntale, llámalo y pregúntale, a ver si puede, hablar sobre el tema», comentó de manera contundente la mamá de Samara Lobatón, quien también lo demandó por presuntamente no cumplir económicamente con sus hijos. Melissa Klug manifestó haber caído en depresión tras presunto maltrato de Farfán a su hijo. Hace unos días, Melissa Klug decidió expresar en su demanda que, debido al daño que le estaría generando Jeffress en Farfán a su hijo, ella se ha visto muy afectada por la angustia y el presunto maltrato del pelotero con su engreído, lo que también, según su manifestación, afectó el proceso de lactancia de su bebé con Jesús Barco. Asimismo, señaló que cayó en depresión al no poder resolver directamente las constantes supuestas falta de amor y tiempo del ex de yaera Plasencia con sus hijos y que no es la primera vez que esto sucedería. Lo sucedido le ha generado una angustia, una depresión, un daño psicológico, ya que el denunciado la tiene bloqueada y cuando se comunica a través de los abogados, ellos le refieren que solo cumplen órdenes, comentó Etel sobre la denuncia. Cuto Guadalupe cuestionó lío legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán. En una anterior entrevista con América Hoy, Cuto Guadalupe se animó a hablar sobre la amistad que tiene con Melissa Klug, sin embargo, evidenció que no está de acuerdo con su bronca, con el 10 de la calle, esto luego de volver a denunciarlo. Jefferson siempre ha sido muy respetuoso de la amistad que yo tengo con Melissa. Esto está claro. Son situaciones que uno tiene que saber manejarlas, lo importante es que haya esa armonía entre padres y tener esa conexión con tu hijo de poder conversar, liberar cosas que uno a veces tiene ahí, señaló en su momento el futbolista. De igual manera, dio un consejo muy profundo para su amiga, la Klug. Es un trabajo en equipo, no es solamente del lado de Jefferson, Melissa también tiene que poner de su parte porque no se puede vivir así, no es saludable, comentó. ¿Conoce a nombre de quién está la casa en la que vive Melissa Klug y sus hijos? Si bien, en más de una oportunidad la chalaca aseguró que el hogar donde vive no es su casa propia, sí dejó un llamativo mensaje. Pueden decir muchas cosas y pueden hablar lo que quieran, pero esa es mi casa y la de mis hijos, comentó en un principio. Amor y fuego, evidenció que la casa en la que vive Melissa Klug con sus cinco hijos estaría registrado bajo el nombre de Patricia Guadalupe Seo, madre de Jefferson Farfán. Pero, que en el año 2016 ésta decidió transferir el poder a los dos pequeños que tuvo el futbolista con la chalaca. Gracias. Gracias. Gracias.